Santiago Cantón nos acompaña, es director del programa Estado de Derecho, Diálogo Interamericano. Doctor, fíjese que en este diálogo de lo que hemos visto de las declaraciones de ambas partes, cuando por ejemplo escuchábamos el fin de semana a Jorge Rodríguez, muy sonriente, decir que ellos estaban esperando la liberación de recursos. La oposición dice, bueno ellos solicitaron que les dieran dinero del FMI, nosotros no lo hemos aprobado, pero hay un desespero allí del régimen porque le sean restituidas las facultades de tener acceso a ese dinero, ahora incautado o ahora bloqueado, digamos. La pregunta que me hago es, si en esta negociación, conociendo el interés del régimen, ese mismo régimen que ha arruinado al país, usted habla de quizás esto no acercarnos a la libertad, sino dar algunas concesiones de alivio al pueblo, pero es ese mismo régimen el que creó esta crisis. Entonces, ¿cómo no pensar que esta actitud de flexibilizar la dureza de las condiciones económicas va a ser momentáneo y después van a regresar a lo que siempre han sido? A ver, nuevamente, igual que lo planteé anteriormente, hay ciertos temas que son cruciales. Si esos recursos están orientados en ayuda exclusivamente, ayuda humanitaria, hay que considerarlos. Nuevamente, insisto, la situación de gravedad en millones de personas en Venezuela amerita a que se busque todos los mecanismos posibles para tratar de llevar a ayuda humanitaria. Si esos recursos no son utilizados con ese objetivo, no se deben habilitar. Y personalmente creo, esto ya es una opinión completamente personal, que por distintos motivos, en principio, por parte del gobierno de Estados Unidos, no se va a buscar avanzar por ese camino, porque no creo que hasta el momento, por lo que uno sabe, estén dadas las condiciones para hacerlo. Bueno, cuando estamos hablando de estas acusaciones contra Nicolás Maduro en la Corte Penal Internacional, hay una gran inquietud. ¿Hay algún precedente en el que en un escenario de negociación esas acusaciones en este tribunal foráneo sean puestas sobre la mesa como un objeto de canje, como una opción para hacer concesiones? ¿Es posible eso, doctor? A ver, en primer lugar, en el ámbito en el que nos estamos moviendo, todo es posible. Que alguien me diga que se va a intentar utilizar el caso ante la Corte Penal Internacional para negociar algo, y si algún sector posiblemente lo va a querer intentar. Es posible, no depende de ninguno de los sectores que están sentados en la mesa, en principio, depende de la actuación del fiscal de la Corte Penal Internacional. Acabo de asumir hace poco tiempo, es importante tener presente que la fiscal anterior, el día que finaliza su mandato, dijo claramente que existían, por lo menos para esta primera etapa, delitos de deshumanidad cometidos por los altos mandos militares y civiles de Venezuela, y que era suficiente para abrir una investigación. Eso dijo la fiscal el día 15 de junio, que fue el día que ella dejaba de ejercer su mandato como fiscal, y asumía el nuevo fiscal. El nuevo fiscal podría haber abierto la investigación inmediatamente y no lo hizo. Eso ha levantado algunas preocupaciones en distintos sectores, incluyendo la preocupación de que se esté negociando algo en México. Pero en caso de ser así, no va a ser el fiscal el que esté tratando de negociar eso, sino que es más posible que el nuevo fiscal esté tratando de informarse bien del caso para tomar la decisión que él considere que corresponda, y que todos creemos que debe ser abrir inmediatamente la investigación. Y el fiscal, como recién asumí el 15 de junio, prefirió tomarse un tiempo, considerando que no es un caso sencillo, para investigar bien, saber bien con lo que pasa y tomar una decisión. Eso en principio es la forma positiva de verlo y la que yo creo en principio que posiblemente esté ocurriendo. No es posible descartar que algunos de los sectores, obviamente el sector de Maduro, esté intentando negociar teniendo en cuenta lo que está pasando en la Corte Penal Internacional. Eso muy posiblemente esté pasando. No tenemos ninguna prueba, no lo sabemos, pero es muy lógico que esté pasando. Pero insisto, no va a depender de los negociadores en la mesa, sino del actuar del fiscal de la Corte Penal Internacional, que en caso de que esté actuando de esa manera y se sepa que está actuando de esa manera, va a tener que renunciar inmediatamente. Por lo tanto, no creo que eso esté pasando. Claro, por eso, como lo veía a dudar, de que pudiera estar eso sobre la mesa, mi pregunta era si eso... Una cosa son las intenciones del régimen, ellos pueden pedir lo que quieran, pero otra es la reacción que tendrá y debe tener el fiscal. El fiscal no podría hacer una concesión como esa, ¿cierto? Lo único que puede llevar al fiscal a no actuar es que el gobierno, el régimen de Venezuela, tome acciones para investigar y acusar a los máximos responsables de delitos de lesa humanidad en Venezuela. O sea, investigar y juzgarlos. Hasta el momento eso no se ha hecho absolutamente nada. No hay ninguna de las personas, de los máximos responsables de los crímenes de lesa humanidad en Venezuela siendo juzgados. Por lo tanto, teniendo en cuenta eso, es imposible que el fiscal decida no abrir una investigación. A mí, entiendo. Ok. Lo que sí puede estar negociando Maduro es decir, bueno, voy a abrir investigación de personas que fueron responsables. Eso, si se hace, cosa que yo dudo muchísimo, sí puede llevar al fiscal a tomar una decisión basada en derecho, no en política, diciendo, bueno, se están llevando adelante investigaciones, se están poniendo presos a personas que fueron responsables de los crímenes de lesa humanidad, por lo tanto, no es necesario en este momento abrir una investigación. Pero eso es muy difícil que pase. Esa sería la complementariedad positiva. Pero entiendo que en el informe de Fatou Benzuda ella aclaraba que eso nunca existió, que en Venezuela es imposible hacer justicia. ¿El fiscal debe tomarlo ese informe como palabra escrita en piedra o él puede cambiar y darle una oportunidad al régimen de demostrar esa complementariedad? A ver, ya de por sí no lo ha hecho automáticamente, no lo hizo inmediatamente. Y si en el transcurso del tiempo se inician investigaciones comprobadas y válidas en Venezuela contra los máximos responsables, y el fiscal puede decir, acá están investigando, yo no voy a abrir una investigación. Hasta el momento, y yo ahora lo digo como miembro del panel de estatus de la OEA sobre crímenes de lesa humanidad, que fuimos los que presentamos, la denuncia ante la Corte Penal Internacional, y seguimos investigando a ver qué pasa, no se ha abierto absolutamente ninguna investigación. O sea, que hasta el momento no hay absolutamente nada. En las próximas semanas, en una o dos semanas, las Naciones Unidas, la oficina de Michel Bachelet, el grupo que da seguimiento a la estación de Venezuela, va a presentar un informe ante el Consejo de Derechos Humanos y muy posiblemente concluya en lo mismo, de que no ha habido investigaciones. Por lo tanto, eso debería impulsar a que el fiscal, independientemente de las negociaciones en México, decida abrir una investigación. Hay que esperar un par de semanas. Doctor, le quito unos minutos más, solo unos minutos más, porque quisiera que nos comentara sobre su reflexión después del aniversario de la Carta Interamericana, para saber si para usted hay algo que celebrar, después de todo lo que hemos visto, cómo ha intentado aplicarse, incluso en el caso venezolano. Regreso con Santiago Cantón en unos segundos nada más. Antes les quiero hablar de Blue Island Investment Group, porque ellos tienen una trayectoria de 10 años y siempre estamos pensando dónde colocar el capital y que sea una inversión que implique alto rendimiento. Eso es lo que todos anhelaríamos, ¿cierto? Ellos han visto cómo el mercado de la Florida ha incrementado su valor y es muy costoso adquirir una propiedad aquí. Pero han visto que en Maryland, en Baltimore, hay una oportunidad y es uno de los mercados que ahora está calificado como de los mejores de rentas en los Estados Unidos. Como les digo, el trabajo de ellos va más allá de una asesoría, se enfocan en encontrar la vivienda, claro, pero también realizan las renovaciones, le ubican a los inquilinos, le administran la propiedad, incluso le van a asesorar cuándo es ese momento perfecto para vender. Blue Island Investment Group le ofrece las mejores inversiones inmobiliarias que sean seguras, que estén a su alcance. Escríbales para consultar su caso, info arroba blueislandinvestmentgroup.com Llámenlos también al 407-458-9667. El Instagram es de Blue Island Investment Group y descubra con ellos un nuevo mercado inmobiliario. ¡Gracias! ¡Gracias!